Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien en este día. Con salud, con bendición. Les saluda Claudia Montenegro, socia copropietaria del programa CryptoUnit con la compañía NEM y la Academia del Inversor Privado. Voy a compartirles esta noche una gran presentación, una gran oportunidad que tenemos. Y antes de iniciar, vamos a ver un pequeño video, un corto video de nuestro CEO Andrey Cobrato. Saludos, queridos amigos. Con ustedes, Andrey Cobrato. Hoy es 30 de marzo de 2020. Hoy hace exactamente un año desde que lanzamos el programa CryptoUnit el 30 de marzo de 2019. Hoy hace exactamente un año y hemos obtenido resultados insuperables durante este año. En primer lugar, comenzamos nuestro programa con un activo de más de 12 millones. Es decir, comenzamos el programa no como principiantes, comenzamos ya con una cierta base. Para este año, hemos obtenido resultados increíbles. Solo un año después, hoy, nuestros activos se pueden estimar en más de 370 millones de dólares. Queridos amigos, hay una serie de activos del mercado de capital riesgo. Hay una serie de activos del mercado de valores, mercados financieros. Hay una serie de activos de capital en los negocios. Hay una serie de activos que están en el arte, en la cultura. Queridos amigos, creamos este año, por así decirlo, casi desde cero al iniciar el programa, casi 1,5 millones de usuarios del programa CryptoUnit, de los cuales más de 600 mil cuentas tienen puntos para tokens CRU. Este año, el 15 de enero, emitimos nuestros 80 mil millones de tokens en la cadena de bloques Ethereum. Y existe el llamado depósito, donde van los negocios. Desafortunadamente, Ethereum resultó ser muy débil para nosotros, muy lento. Por lo tanto, decidieron crear su propia cadena de bloques basada en el código EOS. Ahora, esta cadena de bloques está casi lista y solo falta un poco para saber cuándo ingresamos a nuestra propia cadena de bloques. Y verá todas estas transacciones en nuestra propia cadena de bloques. Queridos amigos, el 4 de abril, podemos decir, un seminario web solemne, una conferencia solemne. Todos estamos en línea, todos estamos en casa. Desafortunadamente o afortunadamente, aún no lo sé, de cuyo arrepentimiento o de cuya felicidad también, probablemente nadie lo sabe. Pero ahora, hay una gran cantidad de personas en casa. Hoy, el 30 de marzo de 2020, alrededor de mil millones de personas ya son empleados remotos que trabajan en Internet. Y debido a esta situación que se ha desarrollado hoy en el mundo, debido a esta cuarentena, una gran cantidad de personas, prácticamente de 1,5 billones a 2,5 billones de personas, son las personas que ahora están en casa. Es posible que muchos de ellos no puedan trabajar en casa. Tal vez, comenzarán a ver todo tipo de películas, entretenimiento, estar en algunas redes sociales. Pero, queridos amigos, ya gastan dinero para pagar Internet. Así que, todos juntos, nuestro equipo, les daremos una oportunidad para que estas personas, gracias a que ya están en Internet, puedan ganar dinero. Nuestra misión es muy grande. Nuestra misión es crear un programa NEM, Nueva Evolución Económica del Mundo, donde una gran cantidad de personas, más de mil millones de personas, de acuerdo con nuestros planes, deberían convertirse en propietarios de futuras empresas. Llegan empresas que darán un beneficio suficientemente alto y lo darán hoy. Queremos unirnos para mejorar nuestras vidas. Queridos amigos, ha llegado un momento maravilloso. Lo llamo la edad de oro. La era de la edad de oro, para aquellos que se encuentran en un sistema de inversiones de vanguardia multinivel. Queridos amigos, en esta fecha de aniversario, quiero decir que ahora es el momento de acelerar. Si alguno de ustedes todavía está frenado, es decir, tiene una grúa de parada, debe interrumpir esta grúa y comenzar a actuar. Ahora es el momento de actuar. Hoy, por voluntad del destino o de acuerdo con la conducta de Dios, las personas están en casa, así que demos las mejores oportunidades. Somos una empresa que ha tenido una gran experiencia en Internet desde 2011. Desde 2014, SWIC se lanzó con el apoyo de uno de los proyectos de riesgo y somos una verdadera empresa de Internet, porque abrió el primero de octubre de 2014. Solo seis meses después, nos reunimos offline en conferencia. Nos reunimos con nuestros empleados, nuestros socios, que promueven nuestra idea, promueven nuestro negocio. Soy un profesional en negocios multinivel, con una maestría en la profesión de gerente de negocio multinivel. Sé cómo hacer negocios en línea, sin conexión. Lo comparto todos los días en el canal de YouTube e Instagram. Ha aparecido TikTok. Es una nueva red social. Allí compartiré mi experiencia. Ahora es el momento, queridos amigos, donde deben tomar la vida en sus propias manos, convertirse en el dueño de su propio destino y decida su propio destino de acuerdo con el escenario en el que desea hacerlo. Eres el guionista más importante, el productor más importante, el director más importante, el actor principal de la película que creas y que se llama tu vida. Hoy es un gran momento y nosotros con nuestro programa Crypto Unit, con nuestro programa NEM, con ese enfoque en el trabajo, en Internet, en un sistema de crowdfunding multinivel, daremos las mejores oportunidades para cada persona. Queridos amigos, felices fiestas. Hoy tenemos un año y quiero invitar a todos al aniversario que será en el otoño. Queridos amigos, nos vemos en nuestros seminarios web, en nuestras reuniones. Con ustedes estuvo Andrey Cobrato. Bueno, excelente noche. Nuevamente, bienvenidos todos los que se están sumando a la conferencia en esta noche. Me gustaría saludar a las personas que se encuentran por primera vez en esta noche, escuchando esta gran oportunidad, conociendo esta gran empresa. Por favor, escriban por allí en el chat para darles un saludo, conocer quienes están acá acompañándonos. Bueno, me reiteró Claudia Montenegro. Soy Claudia Montenegro. Llevo justamente un año y un par de semanas de haberme vinculado con la compañía y haberme convertido en copropietaria de este movimiento y esta compañía de la nueva evolución económica mundial, en donde tenemos como objetivo que te eduques, que te asocies y que tengas la posibilidad de prosperar económicamente. Saludos, Hilario. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a ver esta noche el programa Inversión Global de CriptoNunas. Bien, estamos. El programa CriptoUnit es un sistema de educación financiera. Con este sistema de educación financiera estamos ofreciéndote la oportunidad de que te hagas copropietario de un fondo de inversión global. Es un fondo de inversión muy rentable que tiene la gran ventaja que opera en varios segmentos del mercado. Rara vez nosotros vemos una oportunidad de estas donde tú puedas a la vez ser copropietario de un portafolio de inversión tan diversificado que te pueda ofrecer los beneficios que vamos a ver en esta presentación. Bueno, entonces con el programa CriptoUnit, el objetivo y la visión que tiene la compañía es que la sociedad sea financieramente educada. Vemos la importancia de que cuando tú tienes unos ingresos, un buen capital, que realmente aprendas a administrarlo. Realmente, como decía Andrea y en otro de los videos que nos compartió por una presentación, una reunión, un evento que se tuvo acá en Bogotá hace un tiempo y en estos días lo subió Sergio, Andrea y decía, si tú tienes dinero pero tú no sabes administrarlo, rápidamente lo vas a perder. Mientras que cuando tú realmente tienes educación financiera, puedes hacer que ese dinero crezca y crezca cada vez más. Entonces, aquí la importancia. Tenemos que, como visión, adicionalmente, tenemos el gran beneficio de ser copropietarios del portafolio. Estamos apoyando nuestro planeta. También sabemos que tenemos un planeta en caos, con diferentes situaciones a nivel del medio ambiente, de la capa de ozono. Y pues qué rico que tú te des la oportunidad de que a la vez que te educas, que participas, estés apoyando ciertas tecnologías que van a traer un gran beneficio para el planeta y reversar los daños que se pronostican. Justamente con la visión número 4 de tecnologías innovadoras para la vida. El recobre todo es nuestro director. El director de esta compañía. Él es el autor y creador del programa de la Academia del Inversor Privado. El inversor es un inversor profesional multidisciplinario. Es un empresario, un millonario. Es autor del programa CryptoUnit. Es el mejor entrenador de negocios en el desarrollo de la personalidad financiera y de inversión, según unos reconocimientos que tuvo en el 2018 por la revista Melon Rich y la revista de negocio Financial Times. La compañía actualmente tiene más de 50 oficinas repartidas en 14, de hecho creo que ya son 15 o 16 oficinas en diferentes países, como vemos acá en la pantalla. Principalmente estas oficinas están repartidas en Asia, en Europa y muy seguramente vamos a tener próximamente alguna oficina también de este lado de nuestro continente, dado que está creciendo de una gran manera la cantidad de copropietarios que nos estamos uniendo. Los tres pilares de la compañía son enfocados, como hablamos, hacia la educación, la importancia de que tú recibas realmente ese conocimiento financiero que te pueda llevar a tener una mejor gestión de tus recursos. Aprendas lo que es el ahorro, lo que es un interés compuesto, cuáles son las alternativas que tú tienes de inversión y puedas paralelamente participar como copropietario de un portafolio bien diversificado. Tenemos la posibilidad también de hacer negocios en diferentes alternativas que nos da la compañía. La Academia del Inversor Privado se funda en el 2011 y Andrey viene con una experiencia más de 30 años como inversor profesional y decide en el 2011 crear esta academia. En esta academia tiene pues tanto unos portales en línea de capacitación como algunas capacitaciones presenciales en la cual han pasado más de 600 mil estudiantes de diferentes países y continentes. Como les digo, en toda esta variedad de cursos vemos la importancia de que nosotros podamos saber administrar nuestro capital de diferentes alternativas. Hay algunos juegos especializados como se llama genio de finanzas, que es como una evolución del juego cash flow en el cual tú ejerces un rol, tienes de repente unas posibilidades de ingresos, tienes de repente un cargo, unos salarios, tienes unos gastos y durante ese juego vas tomando diferentes posiciones en las cuales puedes tener la decisión de adquirir ciertos bienes o vender y bueno, es una práctica en vivo en la cual tú puedes también tener una gran enseñanza. Adicionalmente, otros cursos como el Master Profit y otros cursos especializados, de hecho que dentro de poco se van a anunciar. Cuando nosotros nos educamos con la compañía, nosotros en este momento tenemos la posibilidad de adquirir diferentes paquetes educativos que vamos a recibir en forma de video en nuestra oficina virtual y dependiendo de la inversión que tú hagas, pues vas a tener la oportunidad de recibir unos puntos de token de CryptoUnit, que ya vamos a ver ya de qué se trata, qué es lo que te va a permitir participar de los beneficios del portafolio de inversión. ¿Y qué es estos tokens o puntos de token de CryptoUnit? CryptoUnit es un security token. Cuando hablamos de un security token, estamos hablando que es más que una criptomoneda, es la evolución de las criptomonedas porque estamos refiriéndonos a que podemos tener una seguridad de la inversión. Una STO, un security token, que realmente viene respaldada por unos activos, que son los activos que vamos a ver ahorita en la presentación y esto hace que nosotros nos volvamos copropietarios de un gran porcentaje de todo este portafolio. En la medida en que tú tienes mayor cantidad de CryptoUnit, vas a tener mayor participación del reparto de los bonos de rentabilidad y demás que nos van a ofrecer. Entonces aquí la importancia de que puedas tener la mayor cantidad. ¿Y cuál es este portafolio de inversión? Estamos hablando de una cartera de activos que ha venido en un crecimiento impresionante. Hace un año empezó Andrei con este programa, que es el segundo proyecto desde la creación de la compañía en el 2014 y en este segundo programa empezaba con 11 millones de dólares. Fíjense que nada más en enero o febrero estábamos hablando de 154 millones de dólares en activos y ahorita ya estamos hablando de 300, más de 379 millones de dólares. Estos son datos del 29 de febrero. Como estamos viendo, es un crecimiento bien importante y aquí estamos hablando de parte de lo que es este portafolio de inversión que tenemos repartido en diferentes sectores. El primer sector, como vemos, figura acá como ITSW se refiere a la compañía de transporte tecnológico ecológico de Skyway, donde tenemos una participación del 13.87%. Tenemos inversiones en bienes inmuebles, bienes raíces en Rusia y en Tailandia, una cadena de hoteles que se está construyendo cinco estrellas. Aquí tenemos una participación de 3.15%. Y sobre todo que veamos la importancia de esta participación, que es el oro, donde estamos hablando de 298 millones de dólares, un 78% de participación que es la que vemos acá en naranja, amarillo, ¿no? Naranja. Entonces vemos que el oro, por ejemplo, es un sector que ahorita tiene un crecimiento bien interesante y eso nos permite tener un balanceo en nuestro portafolio que nos da una rentabilidad bien interesante que vamos a comenzar a ver acá en el transcurso de los siguientes meses. Tenemos inversión también en Xochimaster, en la inversión en el sector de la cultura, en mercado de fondos, en mercado de finanzas, también en criptomonedas, porque como sabemos las criptomonedas son una realidad y obviamente André con todo este conocimiento que tiene sabe para dónde va el mercado, para dónde va el mundo y allí también tenemos una participación. Tenemos participación en la tecnología del basalto, en chicar, en producción de diamantes. Estas son algunas de las compañías que forman parte de este portafolio. También cuando estamos hablando acá en estos renglones como el mercado de finanzas, estamos hablando que la compañía también está invirtiendo en acciones de las empresas más rentables del mundo, acciones de la bolsa de Nice a Nueva York, acciones en bolsas asiáticas, en donde podríamos estar participando en compañías como Visa, Mastercard, Tesla, Google. Entonces, también por eso hablamos de que en realidad hoy estamos participando alrededor de 70 empresas, en 70 empresas en este portafolio. ¿Cómo se distribuyen estos fondos? Pues en la medida que la compañía va entregando al mercado los paquetes educativos y las cripto units, el 40% de estos fondos que se reciben van para reinversión en los 20 segmentos del mercado, el 37% es para la repartición en lo que es el plan de marketing, el 10% es para los pagos del programa de fidelidad, el 5% para los gastos de representación, impuestos y demás, y el 8% por los gastos operativos. Dentro de este portafolio que les menciono, voy a hablar un poquito de algunas de estas compañías. Como vemos acá, tenemos la producción de diamantes, aquí un poco lo que es el basalto, las inversiones en los hoteles de Rusia y Tailandia, en el sector de la cultura, específicamente en el cine, en chicar, en diamantes, en la cadena de restaurantes y en el oro. ¿No? Tenemos, espérame que aquí, bueno, primero que, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros participamos por medio de lo que es el crowdfunding. El crowdfunding es un sistema de participación social colectiva, en la cual tú y yo y todas las personas que deseen pueden participar de este portafolio, pueden apoyar a un proyecto. Haz de cuenta, como en Colombia, que anualmente se hace un evento para recaudar fondos para la compañía de Teletón, que es una fundación y un hospital en el sector de la salud donde se enfoca en ayudar a las personas con discapacidad. Y se hace un evento anual donde muchas personas participan y se recaudan unos fondos. Eso es un sistema de crowdfunding, donde tú haces un aporte y es una inversión colectiva, un aporte colectivo. Pues bien, nosotros lo que hacemos es por medio del crowdfunding apoyar empresas, apoyar proyectos que estén surgiendo en el mundo y que ojalá tengan una visión de que venga a aportar algo para el planeta, algo positivo para el planeta. Entonces, estas compañías de las que hemos hablado, por medio de este crowdfunding, por este aporte que nosotros hacemos, estamos participando a la vez en un crowdinvesting, un aporte por inversión, porque en este sentido nosotros estamos invirtiendo y recibiendo beneficios por esta participación y apoyar que estos proyectos sean una realidad. Ahora, justamente el primer proyecto que se hace por el sistema crowdfunding es el de la compañía de transporte ecológico de Skyway. Este fue un acuerdo que hizo Andrei Kovratov con Anatoly Yuniski, el presidente de Skyway, en el año 2014, en el cual Anatoly requería contar con un capital suficiente para poder tener sus equipos de transporte en demostración, tener un centro tecnológico de demostración. Así que Andrei y Anatoly se juntan y deciden, pues Andrei le dice a Anatoly, pues yo tengo mis paquetes educativos, usted tiene su tecnología, pues la gente que participe puede recibir a cambio mis paquetes educativos y unos bonos accionarios por este transporte de Skyway. Entonces, es así como se recaudan 200 millones de dólares. En esa primera parte se creó un ecoparque tecnológico y este es el primer proyecto exitoso de Andrei, pues aparte de su Academia del Inversor Privado, ya que hoy en día esta tecnología de transporte se está implementando en este momento en el Emirato de Charjá, tiene unos acuerdos y unos contratos bien interesantes en Emiratos Árabes. Y esta compañía, como la vemos, también forma parte de nuestro portafolio. Ya pasó esa primera parte del proyecto de participación y recaudo de fondos, pero ahora nosotros por medio del crowdfunding, pero en el que tú recibes unos paquetes educativos y recibes unos puntos por token de CryptoUnit, estás haciendo que se recauden fondos para que esta compañía siga saliendo adelante. Y allí estamos participando de los beneficios que va a tener esta compañía una vez salga a la bolsa pública. Tenemos las franquicias de la cadena de restaurantes de Sushi Master, en la cual ya tiene más de 240 franquicias y tiene una apuesta a 50 mil franquicias a 10 años. Es una cadena de restaurantes de Sushi, comida para llevar. Y de hecho, Andrei, que aparece aquí en la foto, también adquirió ya una franquicia propia que se implementó en Bielorrusia y otra que se ha implementado también en Denia, en España. Si tú quisieras también tener una franquicia de Sushi Master, también podías acceder a ella. Tenemos la tecnología del basalto. El basalto le hace competencia hoy en día a lo que es la fibra de vidrio. Es un material derivado de las rocas volcánicas que se puede encontrar alrededor del mundo. Y se ha encontrado que este material tiene unos beneficios bien interesantes porque es más amigable para el planeta, ya que puede ser reutilizable. Tiene una resistencia mucho más alta que los metales porque puede soportar temperaturas de más de 800 grados. Puede ser reutilizado y tiene cualquier cantidad de aplicación. Puedes utilizarla en el desarrollo de muebles para la cocina, en los mismos equipos de transporte. De hecho, la NASA hace unas semanas atrás también veía una noticia donde está adoptando esta tecnología para sus naves. Entonces, vemos que la aplicación de esta tecnología y este material en ese uso que tiene es realmente casi que ilimitado, como dice acá. La base de la materia prima no tiene límites y tiene la capacidad de reemplazar la mayoría de los materiales existentes. Es muy fácil de procesar. Entonces, es una de las empresas que yo veo que Andrei es como una de sus favoritas porque siempre habla como con gran entusiasmo de esta compañía. No solamente porque tenemos un 50% de participación, sino por toda la proyección tan importante que tiene y que la vamos a comenzar a ver mucho más en el transcurso de este año. Tenemos la industria del cine o el sector de la cultura con la compañía Kidmark. Vemos que la industria del cine es un sector que factura una muy buena cantidad de dólares, más de 40 mil millones de dólares. Seguramente hoy en día está por más de 50 mil o 60 mil millones de dólares. Y de esta participación hemos encontrado que la industria del cine asiático factura en mucha mayor proporción que el cine americano. Porque sabemos que países como China y la India, pues son países donde hay una gran concentración de población. Y si a esto le sumamos que en este tipo de mercados no se utilizan las aplicaciones tipo Netflix y demás, ni se hace piratería de películas, pues estamos encontrando varias razones por las cuales acá tenemos unos índices muy altos de facturación. Bueno, pues imagínate que tú puedas decir que tú eres partícipe de una película que se va a lanzar el próximo año que se llama Dragon Man, hablamos acá arriba, el primer superhéroe asiático. Tuvimos la oportunidad de conocer un corto de esta película en el evento de aniversario en octubre pasado, que justamente fue en la India también. Y sabemos que obviamente, si somos más de un millón de copropietarios, pues todos vamos a querer recomendar esta película porque todos ganamos, ¿no? Entonces, es una industria también bien interesante. La plataforma o la aplicación de Chicard es una aplicación que va a permitir conectar empresarios con necesidades de inversionistas a nivel global. Esta aplicación va a tener, de esta aplicación vamos a tener en noticias, estoy casi que asegura, ahorita el próximo sábado, en la próxima reunión con nuestro CEO, con André Cobratov. Y bueno, vamos a esperar ahí. Juiciosos, todos tenemos que conectarnos para conocer un poco más. En el oro, como vemos, es uno de los sectores que, en lugar de ir de caída, va de subida. Y pues la compañía lo que está haciendo es que tiene dentro de esa participación empresas que están haciendo extracción de oro en las minas en África. En Ural, en Ghana, también está la misma industria del comercio del oro en Tanzania y en el mismo Ghana. Tenemos la producción de diamantes sintéticos o más bien la fabricación de diamantes por medio de tecnología. Lo que se hace acá es que, por medio de una incubación del grafito, al cabo de cinco días a ocho días, tú puedes estar teniendo una calidad de diamante que, de hecho, están siendo de mayor costo y de mayor demanda en el sector, porque realmente son unos diamantes que se pueden conseguir en menos tiempo, de excelente calidad. Y los diamantes no solamente se utilizan a nivel de lujo, sino también en diferentes industrias, ¿no? Entonces, también es una industria bien interesante. Como vemos, acá tenemos una cartera y un portafolio de inversión que, al ser tan diversificado, estamos teniendo realmente unos riesgos mínimos al nosotros participar, porque no es lo mismo cuando tú inviertes tus recursos en una sola compañía donde puedes estar expuestos a diferentes eventos que pueden suceder como crisis y demás y que se venga tu valorización al piso, sino que cuando estamos teniendo un portafolio en el que participamos tan diversificado, vemos que nuestro riesgo es mínimo, hay un balanceo de la rentabilidad y esto hace que comencemos nosotros en nuestra participación a tener una rentabilidad mes a mes que, en este momento, de repente, la puedes comenzar a ver como algo mínimo, pero en el transcurso de los meses, las semanas y los meses, vas a comenzar a ver cómo estos bonos de rentabilidad van a comenzar a ir al alza. Bueno. Veamos que hay un par de tipos de portafolios que pueden existir, ¿no? Hay algunas teorías en expertos financieros donde mencionan que el portafolio de la clase baja o la clase media también lo dicen de una manera que suena un poco despectiva como de los pobres, es donde el 80% es salario y el 20% es la pensión y ese es todo tu portafolio. El salario que, así como te llega, así mismo se te diluye entre las manos y seguramente el promedio en general de la población, el único ahorro que puede tener es su pensión porque es algo obligatorio. precisamente por eso la importancia que hablamos de la educación financiera porque es allí donde tú comienzas a identificar cómo en épocas de crisis como la actual, cuántas personas pueden decir tengo a la mano un plan B o tengo a la mano tres, cuatro ingresos que me pueden permitir sobrellevar la crisis y no poder estar en la angustia, no tener que estar en la angustia como puede estar ahorita, no sé si el 90% de la población o más. A diferencia del portafolio de la clase alta donde vemos que al tener una diversificación de diferente índole y sectores como los vemos en el lado derecho, pues realmente estamos teniendo una mejor diversificación del riesgo. Ahora, la implementación del programa CryptoUnit está repartido en tres fases. Nosotros hemos pasado ya la fase uno que como hablamos inició hace un año, acabamos de cumplir nuestro aniversario número uno. En esta fase se lanzaron 30 mil millones de CryptoUnit al mercado. Vimos que el valor de la CryptoUnit estaba más o menos entre 0.0025 dólares hasta 0.06 casi que llegó hacia finales del año. Y en esta fase dos que hemos iniciado este año, hemos visto o puedes encontrar que tienes valores de estos tokens de CryptoUnit desde 7 centavos de dólar hasta 10 o 13 centavos en este momento, perdón, hasta 10 dólares que van a llegar hacia el próximo año. Y esta lámina que te estoy presentando, si tú estás acá por primera vez, es importante que le pongas buena atención porque aquí estamos hablando de la importancia de la valorización de nuestro activo y de qué manera tú vas a poder tener un aumento en el capital acorde a la inversión que tú realices. En esta fase dos estamos lanzando otros 20 mil millones de CryptoUnit y como hablamos tiene una duración de 8 a 17 meses, es decir, que hacia finales del próximo año el valor de la CryptoUnit puede estar llegando hasta 10 dólares. De hecho, este año estamos esperando que llegue hacia 1 o 2 dólares a finales de este año. Y puedes estar adquiriendo paquetes que te pueden estar representando desde 7 centavos, 10, 13 centavos de dólar. Tenemos la fase 3 que vendrá seguidamente de esta fase en la cual esperamos que tenga una duración entre 4 o 8 años. 8 años. Se lanzarán otros 20 mil millones de CryptoUnit al mercado. Para esta fase ya tendremos una estrategia de comercialización y marketing global y para esta fecha, para este momento, tú vas a poder ver que vas a poder, que vamos a poder tener un valor de la CryptoUnit de 100 dólares hasta 1,250 dólares. Bueno, ¿y cuál es la forma en que nosotros participamos acá? Entonces, tenemos nuestros paquetes educativos en los cuales tú puedes participar y realmente con varias facilidades. Nosotros lo que recomendamos es que puedas ojalá tratar de aprovechar y adquirir un contrato que te lleve de 250 dólares en adelante, aunque tienes también otros paquetes un poco más chicos. Y, de hecho, los paquetes de 250 se haría, tenemos hasta facilidad de pago por cuotas por meses. Si miramos acá el ejemplo del paquete de 1,000 dólares, acordémonos que lo que estamos recibiendo o adquiriendo son paquetes educativos. Puedes estar recibiendo alrededor de 5 o 6 cursos que tendrías allí en tu back office. Tienes la facilidad de pagarlo en 10 cuotas de 100 dólares y te darán como valor agregado 14,300 CryptoUnit. Recordemos que fase mes a mes o etapa tras etapa va valorizándose más la CryptoUnit y de repente cuando pasemos a la etapa 2, estamos en la fase 2 etapa 1, cuando pasemos a la fase 2 etapa 2, seguramente por este paquete de 1,000 dólares ya no vas a recibir 14,300 sino por ahí alrededor de 11,000, 12,000 o 10,000. Entonces, esta diferencia de 4,000 por ejemplo, vas a ver ahorita la importancia que es, lo importante que va a ser en la valorización y lo que te puede estar representando. Justamente vamos a hacer el ejemplo con el paquete de 1,000 dólares. Te da 14,300 CryptoUnit, ¿cierto? Si tú haces la cuenta, tú estás aquí adquiriendo el paquete y el valor de cada token de CryptoUnit estaría saliendo casi a 7 centavos de dólar. Estamos hablando que hacia finales de este año puedes estar llegando a 1,000 o 2 dólares. ¿Qué pasa si en unos 2 o 3 meses ya estamos llegando a 50 centavos de dólar? Pues ya tendrías una valorización de 7,150 dólares. Cuando llegue a un dólar, esto te representaría 14,300 dólares en valorización de una inversión que hiciste de 1,000 dólares. Cuando esto siga avanzando y para el próximo año lleguemos a 10 dólares, pues ya te va a representar un cerito más, 143,000 dólares. Si llega a 20 dólares más adelante, pues ya serían 286,000 dólares. Cuando llegue a 50, lo pongamos que sean unos 3 o 4 años, por ahí, los 3, serían 715,000 dólares. Imagínate tú, ¿cuándo en la vida tú haces una inversión de 1,000 dólares? Hoy en día, 1,000 dólares ¿para qué te alcanzan? Sí te alcanzan seguramente para lo que es tu sustento del mes, ¿cierto? Y las diferentes obligaciones. Pero, ¿qué pasa si tú hubieras podido hacer un ahorro de 100 dólares en 10 meses, adquirir un paquete de estos y puedas tener una valorización que te pueda llegar, como te digo, a 3 o 4 años a 700,000 dólares? ¿A quién le parece interesante esta alternativa de capitalización? ¿Alguien por ahí en el chat que me está escuchando y le parece interesante? ¿Qué tal el paquete de 2,500 dólares que te da 40,000 CryptoUnit? Si estamos hablando que en unos 2 o 3 meses lleguemos a 50 centavos, tendríamos 20,000 CryptoUnit, perdón, 20,000 dólares en valorización de una inversión de 2,500. Cuando esto llegue a un dólar, solamente te va a representar 40,000 dólares en valorización 10 dólares, 400,000, 20 dólares, 800,000, 50 dólares, 2 millones de dólares. ¿Alguien aquí le pareció interesante? Solamente a Dennis, de Turbo, y Alfonso. Qué bueno. El resto, también hay más personas. Qué bueno, qué chévere que estoy transmitiendo la información de una manera adecuada y nos estemos conectando con esta excelente oportunidad, ¿cierto? Ana, por allí creo que es Sergio. Perfecto, qué chévere. Ligia, Claudia Salazar, por allá, el sol a mano, más adelante te vamos a dar la palabra. Ahora, ¿qué pasa con el negocio? Lo que hemos visto hasta acá es una posibilidad de ingresos pasivos donde tú tienes el gran beneficio de educarte financieramente y recibir participación de este portafolio de inversión global con paciencia porque muchas veces estamos buscando inversiones que nos den al otro día una rentabilidad bien importante o al otro o al mes. Aquí, como esto es un, acuérdense que aquí tenemos ya que cambiarnos el chip hacia una mentalidad de inversionista y cómo piensa el inversionista en inversiones a largo plazo, inversiones a dos años. Entonces, las personas cuando yo las invito les digo a darse cuenta que si tú tienes un ahorro, un CDT, un depósito a término, tú lo dejas a largo plazo. El largo plazo para nosotros es alrededor de un año, ¿cierto? O dos años. No creo que tú vayas a encontrar una rentabilidad nunca en un CDT, en un banco como la que te está dando este programa de CryptoUnit además de los beneficios que recibimos a nivel de nuestra capacitación financiera. ¿Qué es lo que estamos logrando hasta el momento? ¿La compañía qué está logrando? Pues si hablamos de que emisión en el 2014 llevamos más de cinco años, de hecho vamos a cumplir en octubre el aniversario número seis, que en este momento somos más de 1.400.000 socios alrededor del mundo, tenemos negocios en más de 150 países, estamos hablando de transmitir lo que es la educación financiera y la posibilidad de desarrollar oportunidades de negocio a nivel global que eso me parece a mí súper lindo. Ahorita que tuve la posibilidad de participar en octubre en el evento, qué chévere se siente conocer personas de diferentes culturas. Nosotros acá como que en América solamente escasamente conocemos por allá a alguien de Estados Unidos, Latinoamérica y somos pues igual una región extraordinaria con una calidez humana que no la tiene nadie, bueno, tampoco. Conocí gente en la isla también muy especial, pero qué chévere cuando conoces personas de tantos países. Entonces, es bien interesante que tú puedas compartir esta oportunidad a la persona que se te antoje al otro lado del mundo. Ahora, como les decía, hasta acá hablamos solamente de la parte de inversión. De aquí para allá es una alternativa opcional y adicional que tú tienes si tú quieres tener un ingreso adicional ya, ¿sí? Y es, no es obligatorio si a ti te interesa compartir y recomendar lo bueno. Entonces, aquí mencionamos muy rápidamente lo que es la diferencia entre un sistema de multilevel o redes de mercadeo, ¿cierto? Y lo que es un sistema de crowdfunding o crowdinverting. En el sistema de multilevel marketing simplemente la razón o el diferencial más grande es que tú eres un distribuidor más o eres un vendedor más de un producto que tú deseas recomendar. Qué buenísimo para la salud, qué buenísimo para X enfermedades o un servicio, etcétera, pero esto dura mientras tú estés activo allí, ¿sí? Y tienes un equipo de trabajo que conformas, pero si al cabo de un tiempo tú decides probar otra compañía, pues hasta ya chao, ya no conoces, no vas a recibir ningún beneficio de todo ese trabajo que hiciste. Recibiste unos ingresos prácticamente lineales en la medida de tu trabajo. Mientras que en el sistema de crowdfunding o el crowdinvesting que estamos nosotros recomendando, tú formas parte de, o sea, estás teniendo propiedad de este portafolio en el que estamos nosotros recomendando porque por medio de nuestro activo de la CryptoUnit estamos, de nuestro instrumento, estamos siendo copropietarios de todo este portafolio de inversión que nos representa beneficios todo el tiempo, mensuales y por larga duración y las personas que tú vinculas, que recomiendas más las otras personas que vienen por recomendación pues están en tu equipo y el día de mañana que puede ser en pocos días la compañía lanza otro producto pues te vas a ver grandemente beneficiado cuando todo ese equipo que alguna vez invirtió en el paquete educativo en CryptoUnit vuelve y hace una adquisición de algún otro producto financiero que la compañía nos dé la posibilidad de participar. Bueno, ahora seguramente muchos de ustedes han visto lo que es el cuadrante del flujo del dinero, ¿cierto? Entonces aquí lo que vemos es qué pasa con las personas que digamos en este momento se encuentran en casa como empleados muchos tienen la oportunidad de trabajar en casa muchos más fueron despedidos así que estamos hablando que aquí estás recibiendo directamente un ingreso lineal acorde a tu trabajo al igual que el autoempleado el que decide voy a colocar un negocio voy a colocar una panadería o simplemente porque yo quiero trabajar de manera independiente en mi profesión pues yo soy autoempleado y qué pasa el día que no trabajas pues que no devengas ingresos qué pasa si te enfermas pues que no hay ingresos a menos que tú tengas una alternativa que te permita tener una diversificación de ingresos y fíjense que de este lado se encuentra el 95% de la población en estas categorías como empleado y autoempleada y qué pasa con este 5% de personas que se encuentran del cuadrante de derechos son los que realmente tienen la mayor proporción de la riqueza del mundo que son los dueños de negocio los que deciden adoptar un sistema que ya funciona como una franquicia que no necesariamente tienen que estar ellos presentes para que funcione para que tú recibas y captes esos beneficios que te está dando esa franquicia que tú recibiste y el inversionista pues también está de una manera aún más avanzada haciendo que el dinero trabaje para ello estamos haciendo o aplicando lo que conocemos en la educación financiera y trasladarlo a las posibilidades que tenemos y que nos ofrece el mercado de participar en diferentes sectores económicos y poder recibir diferentes beneficios ahora entonces si tú decides participar de esta oportunidad de otras personas no necesariamente estás obligado a que hagas una red si lo haces pues magnífico si decides hacer carrera en estos rangos que nosotros tenemos pues vas a tener aún más beneficios porque vas a tener participación de todo el equipo que tú estás conformando si tú decides solamente participarle a tu familia y a los más cercanos pues igual ganas ganas el 8% de los paquetes que ellos adquieren puedes ganar el 5% en el primer rango de las personas que ellos a su vez referencien y en el tercer nivel el 3% ya si tú decides hacer carrera acá pues lo ideal es que llegues mínimo al rango de consultor que se hace cuando tú has tenido una inversión mínima acumulada de 500 dólares y has apoyado a cuatro personas dentro de tu equipo a que suban al rango de agente y agente como sea el órgano yéndome hacia atrás haciendo una inversión mínima acumulada de 200 dólares y habiendo invitado a dos personas socios a que hagan también 200 dólares si esta parte no la entienden y quieren profundizar no se preocupen con la persona que los invita a conocer el negocio pues van a poder tener mayor detalle de información de cómo funciona nuestro plan de compensación pero fíjense que aquí podemos tener en el nivel de consultor después del rango sexto se nos habilitan para tener beneficios a nivel de ese nivel hacia abajo y en este nivel justamente comienzan a crecer los porcentajes de ganancia en la medida que vamos aumentando de rango esta es una lámina que me gusta compartir porque es también un resumen de los beneficios que tú puedes tener de los tipos de ingresos que puedes recibir cuando tú te vinculas y te haces copropietario tienes la valorización de los tokens crypto unit que es lo que mencionábamos se están valorizando mes a mes hacia finales de año una llegará un dólar dos dólares hacia dos años en un año van a estar a 10 dólares tenemos los bonos de rentabilidad que nos implica participación de la rentabilidad que nos da todo el portafolio en la medida que tengas mayor cantidad de crypto unit vas a participar en un mejor bono que va a ir al alza mes a mes tenemos el bono de fidelización que es el 10% de lo que se facturó lo que se recaudó en el mes anterior lo reparte la compañía proporcionalmente entre los crypto unit de las personas que los han recibido este bono lo vamos a tener hasta octubre del 2021 mes a mes lo recibimos tenemos la comisión por referidos que esta es la parte opcional si tú decides compartirlo pues vas a tener una comisión en unit que los unit para nuestro caso son dólares y bueno el dólar en este caso nos favore el valor que tiene porque estamos ganando en dólares imagínense y adicional a que tú ganas esta comisión en unit estás ganando también tokens de crypto unit en esta etapa uno y en la etapa dos de esta fase tú vas a recibir el 8% de las personas directas o sea de la cantidad de tokens que reciben ellos tú vas a recibir el 8% entonces por ejemplo el paquete que les mencionaba de mil dólares si traes una persona que hizo una adquisición de mil dólares él recibe 14 mil 300 crypto unit de esas 14 mil alrededor de mil 100 tú recibirías como comisión mil 100 crypto unit más los 80 dólares de comisión ¿qué pasa con esos mil 100 dólares en un año? mil 100 dólares más un cero más te representan 11 mil dólares ¿cierto? entonces aquí la importancia de recomendar nuestra compañía entonces la invitación es a que tú te vincules y hables con la persona que te invitó a conocer esta oportunidad también pues es bueno que conozcas que ahorita que iniciamos en este mes tenemos el beneficio de las personas nuevas que se registren con cualquier paquete que tú elijas participar para recibir tus paquetes educativos vas a recibir 100 crypto unit adicionales de regalo y estamos haciendo el registro por nuestra pestaña de la academia del inversor privado de hecho quiero aquí mostrarles un momentico en el back office a ver si lo tengo por acá aún abierto fíjense que la noticia que tenemos es de ahorita de hoy y es importante que estés tú pendiente de tu oficina y de tus noticias es dice lo siguiente que hoy en todo el mundo no es una situación fácil pero no te preocupes exactamente en esta situación es la que le permite concentrarse en nuevas oportunidades y comenzar una vida completamente nueva cambiar el vector del pensamiento educación financiera y crear su propio negocio todo esto es muy importante ahora para las personas y puede ayudarles en este conocimiento con la idea de una nueva evolución económica del mundo y la promoción para los nuevos participantes o los nuevos clientes es de 100 puntos de crypto unit por el registro y esto será hasta el 30 de abril importante que conozcas que debes haber hecho una inversión al menos de 10 unit o 10 dólares para que pueda recibir este beneficio ¿hay alguna pregunta por acá? a ver reviso por aquí noticias bueno muchas personas acá muy contentas y muy conectadas con la visión que tenemos en la compañía para poder recibir esa valorización de las crypto units algo que vale la pena sí señores bueno me podrían regalar esta información de los bonos me imagino que te refieres a la cantidad de paquetes de crypto unit Gloria Amparo puedes solicitar la presentación con la persona que te invita igual esta reunión queda grabada también la compartimos en los grupos de whatsapp este mes darán bonus profit Jair Torres mira Jair eso depende depende de los requisitos que nos ha compartido Andrey en las sesiones de los webinars de los SADOS que son dos requisitos uno que cuando lancen la encuesta de votación de cuánto es lo que tú quisieras recibir de participación del bonus profit participes de esa encuesta por eso es importante que estemos informados en los whatsapp en los que nos encontremos vinculados para que realmente tomemos acción porque si el 70% de las personas votan esa es una tendríamos el bonus profit y la segunda el segundo requisito es que la rentabilidad haya sido más de 100 mil millones de dólares Sergio me corrige el valor pero son dos dos requisitos para que se dé la entrega el bonus profit en el caso de que no se cumplan esos requisitos y sea menor el valor lo que hace la compañía es que reinvierte en el portafolio de inversión Claudia buenas noches buenas noches buenas noches a todos Sergio ayudando con la cifra para que la compañía pague el bonus profit que corresponde a los beneficios de la cartera se requieren haber generado 100 mil dólares no 100 mil millones 100 mil dólares 100 mil dólares en beneficio de las ganancias de las inversiones de la empresa si eso no se alcanza se reinvierte en los mismos proyectos para que lleguemos allí este es un momento quiero hacer mención algo más este es un momento para ganar de la compañía ayudando a crecer la misma empresa y el otro factor es a través del marketing si o sea esto podemos tomar esta inversión es el bonus profit va a dar muy buen dinero en el momento que todas las compañías como el oro diamante y todo lo que ya Claudia explicó estén generando producción estamos ahorita desinyectando capital a esas empresas si tú estás pensando en generar solamente beneficios a través del bonus profit vas a tener que esperar un poquito más te invito a ayudar a crecer la compañía y ganar y generar dinero importante a través de esa construcción de ese 37% y y que y allí vas a ganar más dinero ahora amigos no sé si Jair o las demás personas que están en la sala estuvieron atentos al video que la había mostrado al principio y la economía mundial este no va a afectar nuestra empresa porque nuestra empresa no tiene empleados tiene socios hace inversiones y en este tipo de proyectos cuando hay entre comillas crisis si es cuando más esta industria crece entonces reitero no hay empleados acá la compañía no tiene gastos fijos como normalmente si pasa en las empresas tradicionales que tienen una carga prestacional muy alta si necesitan facturación en cambio nosotros no la compañía paga una comisión cuando se ejecuta una acción de lo contrario no hay salarios entonces no podemos pensar en temas tradicionales como lo que normalmente muestran las noticias de las empresas reitero tradicionales en momentos de crisis es cuando mejor nos van en este modelo de negocios así es justamente André habla mucho de este tema en nuestras conferencias del sábado realmente es importante que si ustedes no pueden madrugar a verla por lo menos vean la grabación así sea por partes yo sé que es viable que la veamos pero ahí comparto información muy importante dentro de eso pues a pesar de lo que para muchos es crisis ustedes que creen que están haciendo los inversionistas hoy en día creen que están lamentándose de la situación los que saben de inversiones lo que están haciendo es aprovechando el momento para invertir en aquellas empresas que se ha bajado el valor de la acción y que saben que en pocos meses van a ir al alza nuevamente entonces André pues obviamente con toda su expertise de todos estos años él sabe en qué sectores es que está tomando ventaja en este momento sí y bueno por aquí preguntaban también Álamo te invitamos a que participes de las capacitaciones que se están haciendo a diario Sergio está haciendo un gran esfuerzo todos los días de 11 de la mañana a 1 de la tarde para justamente aclarar todas las inquietudes que hay porque hace una semana si mal no estoy se habló que ahora los registros se tienen que hacer por medio de la pestaña de IP que es de la Crypto Unit perdón de la cambio al inversor privado y está el requisito para que puedas recibir el beneficio de los toques en este momento los nuevos es de que hayas hecho una inversión así sea por lo menos de 10 dólares entonces apenas tú haces la compra en esta pestaña vas a ver en tu pestaña de Crypto Unit que ya se te puede habilitar para que lo abras vas a recibir los 100 Crypto Unit en este momento de regalo más los que tú hayas adquirido si deseas hacer una inversión un poco más grande pregunta José que recibió 150 Crypto Unit de regalo como haría si las quiere vender unas cuantas José también eso forma parte de la importancia de las capacitaciones cuando tú tienes 350 días de haber adquirido un paquete educativo que te da Crypto Unit en ese momento se te desbloquean y en ese momento se te va a bloquear el 1% es algo gradual y te invitamos a que te conectes con las capacitaciones para que puedas entender un poco cómo hacer ese desbloqueo gradual mes a mes que tú pudieras venderlas todas al cabo de 3 años pero no es la idea recordemos que no estamos hablando de una criptomoneda donde tú solamente ganas una valorización aquí ganas aquí ganas una estupenda valorización más unos bonos de rentabilidad más un bono de fidelidad por ejemplo lo que se proyecta es que en unos 5 años el bono de rentabilidad puede estar representándote un dólar por cada Crypto Unit que tengas entonces tú decides si te quieres quedar con 150 Crypto Unit para que en 5 años sean 150 dólares lo que recibas de rentabilidad mes a mes o si quieres un paquete por ejemplo de mil dólares que te da 14.300 y puedes decir 14.300 dólares de bono de rentabilidad mes a mes aproximadamente en 5 años dependiendo como se vayan dando las condiciones bueno gracias Ana cuál es la cantidad de monedas de esa vida Gabriel señor felicitarte por muy clara tu presentación y hacer mención nuevamente para que por favor atendamos a estas invitaciones que están haciendo mañana estaré desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde solucionando juntos tus inquietudes entonces amigos esta es la invitación ya vemos el porqué porque ahorita hay mucha gente interrogantes el propósito de la conferencia de hoy ya se ha dado y es transmitir la visión del proyecto la proyección los beneficios y ese es el propósito de la conferencia la cual se ha cumplido Clavia ha hecho una conferencia muy clara muy objetiva ya explico todo y las demás dudas o inquietudes que ustedes tengan con todo gusto las conversaremos mañana durante dos horas desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde en este canal de Zoom 311-550-5050 también quiero invitarlos a que el día de mañana mañana estamos ya jueves 2 de abril tendremos una presentación del proyecto a las 3 de la tarde por este canal a través del señor Leonardo Aja una presentación muy muy completa desde otro punto de vista también de la información están invitados para que ustedes lleguen con sus contactos a esta conferencia va a ser también en este mismo canal y a las 8 de la noche tendremos una importante capacitación por parte de Claudia Jiménez una persona que tiene 27 años en el tema de números ella es profesional en temas de contabilidad y allí es donde te va a explicar estrategias muy importantes para el desarrollo de tu proyecto amigos comprendamos de que estamos en un proyecto que hay que irlo entiendo poco hay que ir comprendiendo que nosotros trabajamos en diferentes áreas no somos una compañía de criptomonedas y no estoy diciendo que las criptomonedas sean buenas o sean malas estamos hablando de y que somos una compañía que está tokenizando sus activos y que a través de esta utilización de los activos trabajamos en áreas desde proyectos que van desde minerales como el oro desde valores importantes como diamantes desde la construcción de proyectos hoteleros desde también las inversiones en tecnologías de transporte inversiones en tecnologías de empresas de marketing y commerce y muchas a veces más entonces aquí cuando una persona viene pone de ejemplo una criptomoneda que puede ser la número uno del mundo ahorita por usabilidad como el bitcoin creo que requiere expandir más su visión porque si hablamos solamente de bitcoin o las monedas están mirando solo un segmento nosotros no somos una cripto es importante amigos entender que es un token la tokenización de los activos que es igual a acciones digitales y aquí se está tomando una tokenización a través del blockchain para que todos sus activos ya Claudia presentó la capacitación y están ahorita dando la oportunidad que compres reacciones o acciones o tokens de una cartera de inversión no una criptomoneda espero feliz que con lo que estoy mencionando en este momento no puedas compararnos con el bitcoin aunque es muy bueno pero nosotros vamos mucho más allá que eso reitero no es una criptomoneda nos llamamos crypto units ¿por qué entonces eligen el nombre crypto units? porque hay un proceso criptográfico porque hay un proceso tecnológico que es el blockchain y el blockchain no solamente sirve como referencia hacia el bitcoin detrás del bitcoin hay una tecnología mucho más grande que es el blockchain el bitcoin solamente es un valor que se le ha dado a esta tecnología pero luego sale el ethereum ampliando más la tecnología a través de contratos inteligentes entonces amigos hay que ir ahondando más este conocimiento hacia estas tecnologías que dentro de nuestra compañía tenemos lo mejor de lo mejor ¿ok? es mi invitación hace poco yo hice un video el cual lo estoy subiendo al canal de youtube en unos minutos donde a través de unos notas que hay en internet estuve leyendo que es un utility token que es un security token cuál es la diferencia de uno y otro y cuál es el respaldo que nosotros tenemos ¿ok? a esa evolución estamos llegando con esta compañía sabemos que estos son términos quizás nuevos para muchos pero así es debemos de adelantar a lo que está pasando en el mundo en términos financieros en términos económicos pues aquí tenemos lo mejor no existe una compañía en el mundo frente a esas áreas eso quería agregar quiero mostrar que es muy importante tres minutos Claudio si quieres agregar algo más para que veamos la conferencia el día de hoy hola no no pues por está silenciando gracias por tu apoyo y por toda la información que nos ofreces y nada pues que realmente estén informados porque realmente es tu negocio y tú eres el responsable de estar al día con la información que se está dando esta es una compañía que está evolucionando todo el tiempo y por eso es importante que estés al día con lo que está sucediendo habla con la persona que te invita si estás acá nuevo y que puedas cuanto antes hacer tu registro bendiciones para todos y buena noche tres dos uno despegamos los grandes cambios comienzan con un pequeño paso treinta de marzo de dos mil diecinueve Andrés Fedorovic de la academia del inversor privado y comunidad de consumidores NEM presentó su programa para crear una cartera de inversión global en diferentes segmentos del mercado de inversión fue encontrado rentable y apoyado por personas de más de 150 países durante el año de existencia del programa más de 600 mil personas de todo el mundo han recibido capacitación de inversión de calidad participación en eventos masivos de la compañía y se convirtieron en uno de los titulares de puntos se seguían valientes de la cartera de inversiones mundiales solo gracias al trabajo conjunto del capital de los socios del programa fue posible crear activos en varios segmentos del mercado de inversión y convertirse en copropietarios de empresas alt extracción de oro en Ghana y Zambia producción de diamantes sintéticos industria cinematográfica serie mineros innovadoras tecnologías basálticas propiedades inmobiliarias en Phuket y en el territorio de Krasnodar la cadena de restaurantes Sushi Master durante el año abrimos 37 restaurantes en varias grandes ciudades de Rusia Kazajstán y Bielorrusia se planea abrir restaurantes en todo el mundo en total hay más de 20 áreas diferentes que ya generan ingresos mensuales y el programa Crypto Unit en sí está dividido en varias partes y etapas cada una de las cuales termina con NIP 2019 lanzamiento del programa Crypto Unit y 3 de abril de 2019 transición a la segunda etapa de desarrollo 8 de mayo de 2019 inicio de bonos para el programa de fidelización 13 de noviembre de 2019 la primera acumulación del bono pro 8 de enero de 2020 la transición a la segunda parte del desarrollo 15 de enero de 2020 el token CRU se lanzó en la cadena de bloques Ethereum 29 de febrero de 2020 el valor de la cartera de inversión global se estima entre 179 millones 780 mil dólares 9 de marzo de 2020 el primer descongelamiento de puntos CRU y el lanzamiento de un intercambio interno entre los participantes del programa en total se distribuyeron 15,5 millones de unidades en el primer año con bonos bajo el programa de lealtad y el bono compañía se acerca a un millón y medio el resultado de la implementación de los programas Crypto Unit será el lanzamiento de 80 mil millones de CRU de los cuales 10 mil millones es el saldo para garantizar la liquidez cuando los activos del proyecto incluyan más de 100 billones el valor de mercado de Crypto Unit será más de 1250 por un CRU al final del programa se planea alcanzar el tamaño del bono pro al nivel de 1,50 por un CRU ahora estás lo más cerca posible completamente tu vida el programa Crypto Unit es un pequeño paso hacia la prosperidad para ti y un gran paso para toda la humanidad actúa ha llegado el momento el programa ya te busco el enlace el video Sergio si lo puedes compartir de este último video para que lo tengan quedics que lo tengan el mandato ya te busco y adelante aquí si listo ahí está este es el video que se hizo de aniversario vale bueno entonces pues estén atentos a la información a las reuniones y que Dios nos guarde que Dios nos guarde que Dios bendiga Colombia y bendiga nuestro mundo buena noche para todos gracias